El vaso con limón, el vaso con bicarbonato y el col morado. Este es el experimento para ver lo de Nasi Uyya. Vamos a ver qué tal queda. A ver si pueden ver lo queda como un poco roja, voy a echarle un poco más. Si pueden ver está quedando roja, es lo que produce esto. Vamos a esta que es un poco verde, ahora vamos a ver qué tal, si le echamos un poco más, no lo creen, pues ahí está, se vuelve verde, esto es como quemado, verde, lo que pasa yo. Aquí está el experimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!